El pacto de Toledo, no olvidemos, se está utilizando encima por el partido en el gobierno para hacer creer que no hay manera de afrontar el pago de las pensiones y que hay que ir allá a planes privados y asumir por parte de los privados. Su presidenta, la señora Celia Villolobos, diciendo por su boquita cosas como que, bueno, que ella trabaja mucho y va a trabajar muchos años, la señora del Cándiz Crasada, y que encima ofendiéndolo a la mayoría de los pensionistas, diciendo que tiene más tiempo de cobrar de la pensión que del trabajo. ¿Sabrá ella lo que es trabajar? ¿Sabrá lo que es trabajar con sus manos y con su espalda quebrar? Desde luego que no, porque allí en el Congreso está bastante cómoda, bastante a gusto para poder hacer nada. Que una vez más desvirtúan la realidad, utilizando además a personas que no se encuentran aquí físicamente, como es la señora Villolobos, la cual me parece una falta de respeto intolerable. Pero bueno, si usted se ríe me imagino que lo comparte, porque lo ha dicho y es vuestro estilo. Me parece respetable, pero desde luego no oportuno. Por contestarle a la señora Martín Rojo, claro que hablo de Celia Villalobos, ha permitido decir en prensa y con todo el bombo posible lo que se le ha ocurrido. Sus ocurrencias, como siempre, muy frívolas y muy graves, la verdad. Y no sabemos si lo ha hecho como diputada del PP o lo ha hecho como presidenta del pacto de Toledo. En cualquier caso, teniendo la consideración que tiene de los dos cargos, pues ha sido una muy errónea declaración.